No puedo funcionar, ahora te puedo marchar Llegó la perrona Toma, pericín, mamá, que hable Toma, mi mamá, que la coma no quería hablar Yo sé que no hay nadie en la ferrera Que yo he vivido, que nadie te cuidaba Que no te quiere, que no te habla Y también, ¿qué quieres hablar de aquí? ¿Quieren? ¿Quieren que salgan? Si no quieren que los graben ¡Oh, yo sí! pues aunque no quieran todos van a salir tú dale para allá al que no quiera pues no hay gente que sabe que sabe cuándo uno no hay que cumplir una hora arriba de y 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 ¡Cabezón! ¡Cabez! 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 ¿Qué vas a querer? ¿El conejo? ¡Está temada! ¡Ah! Pues, ¿vieron bajado los hitomates y la salsa? ¡Está temada! ¡Ey! ¡Como Javier! ¡Está temadita! ¡Está temadita! ¡Mira! ¿Para qué quiere Mármol que así te colote este y con él puedas? ¡Ay, comadre, pues sí! ¡Vale! ¡Eso es otro chile! ¡Era ti pues, Vale! ¡Pues es que va a ser chile! ¡Ándale, doña Esther! ¡Para que van agarrando y atacó! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!